Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luz Aida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de Nuestros Amores. Vámonos a la 5 Sur 104, la terminal de los camiones Estrella Roja. El fraterno escucha Don Salvador Cuesilva. Nos ha garantizado lugares. Así que dirigamos nuestros pasos a un costado de la iglesia de San Agustín, la antigua calle de Misieses, en la que ya se estaciona, calentando motores, un poderoso camión reo, con los colores de emblema de la Estrella Roja, azul, blanco y rojo, y en los laterales, una perfecta y orgullosa Estrella Roja. Bienvenidos sean todos ustedes. Qué gusto a este ya noveno capítulo de la cuarta temporada, que va a haber volado el tiempo. Y empezamos, como siempre, dándole las gracias a nuestros géneros patrocinadores, a la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, Café Don Justo, que aquí ya nos acompaña con una buena taza de café, a la colección Toyan Choloyan, Residencia Estudiantil, Escamet, Siete Jaguars, Sombreros de Autor, La Nueva España de Puebla, Profética, Casa de Lectura, Introspecta, Centro de Aprendizaje Creativo, El Mural de los Poblanos, Sojo Estudio y HB Estudio. Luz Aida, ¿cómo andas? Pues imagínense ya el noveno capítulo, qué rápido, ¿no?, de esta cuarta temporada. Pero es un capítulo muy especial. Muy especial y estamos muy contentos de quien nos acompaña. Y hablando de viajes a México, fíjense que nuestro patrocinador, Introspecta, nos invita a explorar la historia de la Ciudad de México, acompañados de Enrique Ortiz, Tulo Vicas Memó, el célebre cronista de la Ciudad de México, que se conoce en redes Tlatuani Cuauhtémoc. Es divulgador de la historia, es un gestor cultural, tiene muchos seguidores, 150 mil seguidores en Twitter y demás. Y él cree firmemente que la historia debe de ser tangible y cercana a la gente. Pues él va a dirigir, nos va a guiar, en un recorrido por la Ciudad de México, por la zona fundacional de Tenochtitlán, por el Templo Mayor. Así es, y Introspecta, nuestro patrocinador, lo está organizando. Si quieren más información, va a ser el domingo 20 de octubre. Entonces, tenemos tiempo. Llamen, por favor, y ahorita le pedimos a producción que deje el teléfono. Es 221-584-5267. Todos los informes que nos puedan dar aquí en Introspecta para que vayan todos allá a esa visita a Ciudad de México. Porque hoy también nos vamos a México, Guillermo. Y la grabación completa de este programa, tal y como Urbano de Loya, la grabó en el año de 1995 sobre autobuses Estrella Roja. La encuentran en nuestra página, www.puebladenuestrosamores.com. El vínculo, como siempre, se los dejamos en los comentarios. Y no deje de seguirnos, porque ahí van a estar eventualmente todas las crónicas de Urbano de Loya a manera de archivo histórico sonoro. Suscríbanse a todas nuestras redes. Y yo ya estoy muy contenta de que digas quién nos acompaña hoy. Bueno, digo, tiene un currículum muy extenso y muy exitoso, pero vaya, yo me aprecio de que en lo personal lo conocí en una temprana adolescencia allá en el Instituto Oriente. Hacíamos buena bola ahí con unos amigos comunes, con el multimensionado Borrego, que ya lo hemos traído aquí. El multimensionado Lama. El multimensionado José Luis Lama también. Pero además es un hombre serio. Ya es un hombre de bien. No recuerdo de hace tantos años, caray. ¿No vas a decir el apodo que me dijiste hace rato? No, no, no digo su apodo. Yo también también me apodo y seguro se acuerdas. Pero qué bárbaro. Me da mucho gusto porque él está muy formado, una sólida formación académica en la Mathematics University Minor in Business, en San Edwards University en Austin, Texas. Así como programas de alta dirección. Tiene experiencia laboral en el desarrollo de áreas financieras. Vaya, me puedo leer media hora de su currículum, pero la verdad es que por la parte que también nos interesa es la formación que ha tenido como director financiero en Autobuses México Estrella Roja y actualmente director general de Autobuses México Puebla Estrella Roja SADCB, que quien como poblano no ha oído de esta empresa. Y desde 2005 le ha permitido enfrentar el gran reto de dirigir una organización que lleva 76 años en el mercado, nada más y nada menos. Tiene incluso premios internacionales por otras cuestiones que él ha desarrollado en su actividad empresarial. Y pues vaya, qué decir que en Grupo Estrella Roja, como dice el eslogan, movemos lo más importante de tu vida. Y en Puebla Nuestros Amores, a un amigo ya añejo, que tenía la verdad muchos años de no haber frecuentado, pero que ahora me da mucho gusto saludarlo acá. Y lo tenemos ante ustedes a Eduardo Cuepandal. Bienvenido, querido Lalo. No voy a decir tu apodo, te lo garantizo. Oye, han de haber sido terribles. Han de haber sido terribles. Gracias a Dios, ¿no? No, bueno. Bueno, sí. Bueno, inquietos, ¿no? Hasta la fecha día un poco más serios, pero sí. Inquietos, no. Yo no les diría. Bueno, a ti no sé, pero a él no les diría. Tengo unas anécdotas de un festival cervantino que ahí les cuento. Ay, Dios mío, ya me acordé. Sí, ya me acordé. Ya me acordé. Ay, con el buen Teres, ¿no? Claro, imagínate. Sí, me acuerdo. No, bienvenidísimo, mi querido Lalo. Muchas gracias. Gracias, Lalo. Y de verdad agradecemos tu disposición, porque desde el primer día que le hablé, aunque dices que yo soy muy molesta, él siempre ha sido muy amable. Más intensa que una pulga de peluca. Qué bruto. Un placer, hombre, cómo no. Muchas gracias. Bueno, la historia que tienen ustedes, desde luego, desde su papá y todo, es un honor, ¿no? Que esta invitación y, bueno, compartir lo que quieran, ¿no? Lo que podamos platicar, es padrísimo siempre, ¿no? Gracias. Y reconocer las personalidades poblanas, como fue su papá, ¿no? Ustedes. No, y bueno, y como fue, y como es Estrella Roja, ¿no? Porque aquí estuvieron ya los Álvarez para hablar de la Nueva España. Estuvo el nieto de don Pepe Rodoreda para hablar de Rodoreda. Va a estar por aquí alguien muy cercano a don Eduardo Lastra para hablar del merendero. Tenías que estar tú. Tenías que estar tú. Porque Estrella Roja es otro ícono de esta puebla de nuestros amores. Esas marcas que nos definieron, en realidad, y con las que crecimos, pero con las que seguramente seguirán creciendo muchas otras generaciones de poblanos. Así es. Pues bienvenido. Bienvenido. Decías 76 años, pero no, ¿corrido? ¿No más? Son 79. ¿79? El año que entra, en mayo. Los errores son de ella, del guión. Sí, porque él hace los guiones. 80, cumplimos 80 años. 80 años. 80 años. Sí, sí, sí. La genaria ya. Y ahora sí que vámonos 80 años atrás, casi 80 años atrás, en 1945. Y haciendo un poco de contexto mundial y nacional, y pues acá estatal, el mundo venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial. El 2 de septiembre se acababa, se termina la Segunda Guerra Mundial, cuando se rinde Japón. Mientras, en Puebla, a la par de la guerra, el personal del colegio alemán es liberado. Imagínate, estaban ahí como un poco exiliados y se le devuelve gran parte de sus propiedades, ¿no? Las estragos de la guerra aquí también, en Puebla. El gobernador del estado era Carlos Ignacio Betancourt. Y el Congreso del Estado reforma la ley electoral. Y a partir de ese año, los presidentes municipales ya no duraban dos, sino tres años. Tres años. Para conmemorar los 75 años de la institución, su alma mater, de ustedes dos, el Oriente, pone su primera piedra ahí junto al Alfa, el Alfa 1 en la 21 Sur 1103. Y bueno, llega el arzobispo José Ignacio Márquez Hitoris, que todavía nos tocó un poquito de él. Y bueno, se le devuelve el nombre de Pericos al béisbol, por el uniforme verde, al béisbol de Puebla. Y en ese año se funda la Sociedad Cooperativa Estrella Roja, que atiende viajes de la Ciudad de Puebla a la Ciudad de México. Y en estos inicios solamente tenían 20 autobuses, Lalo, que circulaban por esa antigua carretera federal. Un viaje que duraba tres horas. ¿Se imaginan irse? Bueno, hoy hacen más por el tráfico, yo creo. Hoy hace mucho más. De dos horas puede ser, si yo veo con suerte que cada vez es más difícil, hasta cuatro, cinco, tres, dos y media. Pero bueno, aquí solo la carretera, tres horas. Pero a ver, Lalo, cuéntanos un poco, ¿quiénes fueron esos emprendedores poblanos que en ese año fundan Estrella Roja? Mira, la verdad del tema de la historia de Estrella Roja, sí tengo conocimiento, pero tampoco estoy tan familiarizado, pero sí sé que empezó Don Rodolfo Filipe. Fue la primera persona que obtuvo la concesión e invitó a algunos amigos, que sus amigos cercanos, entre ellos estaba mi abuelo, el abuelo de Chabalo, mi primo, Don Luis Cuevillar y Edu, no, Don Luis Cue, este, Merlo y Eduardo Cue Merlo. ¿Tu abuelo? Mi abuelo. Luego también estaba el papá de Gonzalo Sánchez Brito. Ok. Este, él me parece que fue tesorero, era tesorero de algún banco y lo invitan a trabajar o a meter autobuses, ¿no? También era, era como, oye, ¿quieres venir? Vente y me pon un autobús y este, y tú empieza a, ¿cómo se llama? A trabajar, ¿no? Este, el autobús con algún operador y lo, como funcionaba es la, la empresa pues vendía los boletos, este, empezamos con una empresa de segunda clase. Ok. Entonces, este, 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 Don Roberto Filipe invitó a sus amigos y se hizo una, este, cada uno tenía a lo mejor un autobús o dos autobuses y así es como empieza, ¿no? Ok. Un grupo de amigos que tenían otros negocios, tenían otras actividades y los invita este señor Filipe a poner autobuses si quería, ¿no? Así fue como empezó. Y pues muy visionario además, digo, porque empezar en esa forma de una sociedad cooperativa y a darle forma, a darle, este, empaque a una empresa que después evolucionó porque posteriormente ya en 1952 es cuando se constituye como la empresa autobuses México Pueblo Estrella Roja SADCB ya con una constitución ya mucho más formal y con, con buenos horizontes incrementando su, su flotilla a 43 autobuses y en, y en 1952 pues un año que tiene también vaya varios acontecimientos que también nos empiezan a dibujar este nuevo rostro de poblanos, ¿no? como pues qué decir que era gobernada nada más ni nada menos por don Rafael Ávila Camacho, teníamos estadio de béisbol, pero todavía no teníamos autopista, que eso fue posterior y ya ustedes ya operaban, ya operaban de manera muy clara, constituyéndose hacia un progreso que habían avizorado, como te digo, con mucho tino visionariamente. ¿cómo era entonces o cómo tú recuerdas o qué te contaron? porque seguramente tuvieron ahí tu... ¿Tenían competencia, Lalo, en esos años? A ver, claro, había, bueno, la competencia era, este, eran concesiones en ese entonces, el gobierno daba concesiones, a raíz del 91, Carlos Salinas con todo este, como dice el periodo neoliberal ahora, ¿no? Sí. Este, quitó las concesiones y dio permisos, entonces las concesiones, las daban, eran concesiones que daba el gobierno directamente, y había una concesión que tenía una empresa que se llama Alas de Oro, o este, Autobuses de Oriente, que todavía... Conocida como ADO. Como el ADO. Entonces, pero el, la, la concesión que tenían ellos era México, Puebla, Perote, Jalapa, Veracruz. Ajá. Y entonces había un chiste, ¿no? México, Puebla, Perote, Jalapa, Veracruz. Pero te ganaba Veracruz. Entonces, exacto, este, pues bueno, Puebla ya tenía en ese entonces una, un, una masa, una masa importante en número de habitantes, y ya, este, la concesión nace, ¿verdad? Bueno, esos fueron los inicios, ¿no? Este, de México, Puebla, y entonces la competencia eran, eran ellos, realmente, ¿no? Desde entonces, este, y, y, ¿cómo se llama? Este, sí, desde entonces ha sido la competencia, pero ellos daban un servicio de primera clase, nosotros éramos de segunda clase. Ok. ¿En qué consistía esa categorización? Este, mira, en ese entonces no estoy tan claro, pero por ejemplo, hoy en día, eh, son atributos, eh, normalmente, bueno, los autobuses también los vendía el gobierno, como eran concesiones, y el mismo gobierno te daba los autobuses, entonces los que eran primera clase eran los autobuses. Me suena que estamos volviendo para allá un poquito. Ya lo sé. En estos tiempos modernos, como que nos estamos regresando para allá. En el tiempo. de hecho, te platico, de hecho, ahorita vengo de una junta de consejos que tuvimos, y platicamos eso, ¿no? Sí. hay un, este Gonzalo que fue, estuvo al frente de la compañía hace mucho tiempo, comentó, dijo, oye, Lalo, vamos a regresar, pareciera que se está asemejando un poco a lo que, a lo que venía. Te van a dar la concesión y te van a vender el camión también. Pero fíjate, los primera clase. Van a ser los camiones del bienestar ahora. Primera clase era, era andina, dice el mexicano. Era una empresa. Era una empresa, este, bueno, del, 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 del Estado. Y los segunda clase eran, era masa mexicana de autobuses. Es que nos tocó ver todos esos camiones. Sí, y eso voy, Guillermo, porque te acuerdas, bueno, para 1957, la empresa construye una moderna terminal para esos años. Sí. En un edificio en el Centro Histórico de Puebla, y ya tenía oficinas de encierro de los autobuses y demás. Y Guillermo y yo nos acordamos muy bien, porque nosotros vivíamos a la vuelta en la Cinco Poniente 519 y 521. ¿Y vivían ahí? Sí, claro. Oían los autobuses. deja que oírmos. Pero ahí en la Cinco Poniente también, Luceda, tú te debes de acordar que era el día y noche del escuchar el camión. Sí. Y de alguna manera estos dinas. Como que son masa. Como que frenaban. Tenían los frenos seguramente, eran frenos de aire. De aire se oía. Sí, 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 sí. Cuando pasaban por la Cinco Poniente. Pero sí, vivíamos ahí a la vuelta. Sí. Entre las cinco y las siete. Sí, 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 muy cerca. Y mi papá, que era muy ocioso, le gustaba pasar en Semana Santa caminando para ver los que se habían quedado sin, este, ahí sin poder regresar a su, a su. Porque hacían unas filas. eran. Enormes. Eran filas. Eran filas. Sí, eran filas. En festivos, sobre todo en fiestas patrias y en navidades. No me tocó mucho, pero creo que sí, cuando eran temporada alta, creo que daban la vuelta hasta. hasta Reforma, yo creo. Y ahí ya Estrella Roja tenía la confianza, se puede decir, ¿no? De los pueblanos. Sí, siempre es una marca, creo que sí, muy identificada con Puebla. Sí, y llega un año bien importante, Guillermo, Es cuando inauguran famosísimamente ya la autopista en 1962. Así es. Así se inaugura la autopista México Puebla y bueno, aunque viajar en Estrella Roja siempre ha sido garantía de seguridad, pues era toda una odisea, ¿no? Llegar a la Ciudad de México. Claro, en el, por la federal, imagínate. No, y ya. Oye, pero ahora lo estábamos diciendo también hace ratito fuera del aire, este, pues ya no estamos lejos de esas cuatro horas o tres horas que se hacían. Ya lo sé. Sí. No, yo, yo otra cosa y también la Ciudad de México, pues llegaba la no, bueno, evidentemente no existe a tapo, pero llegaba a, a Fraiser Bando, que era muy cerca al, al Zócalo. Hoy en día, si vemos dónde ya llega la Ciudad de México, es impresionante. Pero ya está llegando más allá de Chalco, ¿no? Al rato nos vamos a juntar, igual que a ti. Exactamente. Pues. La marcha urbana está mucho más allá del Chalco y precisamente por las obras que se están haciendo ahorita en Chalco, es que se hacen tantas demoras porque se hace un nudo ahí terrible para poder entrar a la Ciudad de México antes, antes de los basuras. Pero bueno, ya estábamos en 1962. Así es, 1962. Desde 1962, contaba mi padre. Sí, 100 años de la batalla del 5 de mayo. Y mi padre decía que el viaje incluía dos paradas, San Martín, Texmelucan y Río Frío, pero no sé si quieran escuchar cómo describe él esta parada en Río Frío, mi padre. Y tú, Guillermo, nos das un poco de contexto de cómo era Puebla en 1962. ¿Cómo ves? A ver, escuchamos. Gracias, Lalo. Pasajeros, tienen 20 minutos para desayunar. Y así se despertaron. Mis pasos se encaminan hacia la terminal, un inusitado parador, posta de las antiguas dirigencias, que funge como cantina, restaurante o fonda, y se sorprese como hotel. Abunda en mesas y en una barra, por cierto, muy bien habilitada, mira, los baños son esenciales, el piso es reciente, de mosaicos formando rombos. Un radio transmite canciones rancheras. Sí, sí, David, rancheras de 1945. Ha de haber sido padre parar en Río Frío, ¿no? Imagínate, Dios, Río Frío, con 20 minutos para desayunar. Yo creo que se ha de haber desayunado muy bien en Río Frío, entonces todavía se sigue almorzando, desayunando, si es que también. En el restaurante Panorama, ¿no? En el Panorama, en el Panorama. Bueno, pero si te atreves también a pararte, porque ya de noche también es peligroso estar por ahí. Oye, pero y esa parada tiene historia desde los tiempos del imperio, del segundo imperio. ¿Te acuerdas que nos contaban? Los barrones de Río Frío, claro, y los plateados famosos. Ahí vino una legión de belgas a cuidar a Carlota, porque ella era princesa de Bélgica, ¿no? Y les fue aquí, como en Feria Lalo, los asaltaron los plateados, y algunos los mataron. Y en ese parador de Río Frío, Maximiliano tuvo que ir a reconocer los cuerpos del ejército belga. Entonces, es toda una tradición parar en Río Frío, pero bueno, en otros tiempos ha estado difícil. Yo creo que hoy también es peligroso, pero no tanto. No creo que ya todavía los bandidos de Río Frío te asalten. Bueno, ya hay bandidos por todas partes, ya no nada más en Río Frío. ¿Tú qué opinas? Es un factor, digo, vamos a traer esto un poquito a la actualidad, pero es un factor ahorita. Mira, la inseguridad es que es un tema. Fíjate que, bueno, normalmente tú dices, bueno, Estrella Roja es lo que vende, ¿no? Y dices transporte, pero más, claro, el transporte lo vende, pero más que allá es la seguridad. Claro, claro, es que eso iba. Estrella Roja se ha distinguido precisamente por ser una empresa muy segura, tanto en la parte, digamos, de evitar este tipo de incidentes con otras personas y ladrones, como en la parte de comodidad y tecnología que la distingue como un lugar muy seguro para viajar. Exactamente, digo, y el tema de seguridad es amplio, ¿no? El tema de los asaltos, como bien dices, y luego también el tema de la capacitación de los conductores, ¿no? La selección de los conductores, el seguimiento, el que tengan también descansos óptimos, y realmente es lo que más vendemos y lo que cuidamos mucho porque es parte del prestigio, ¿no? También de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente hay amigos que me llaman, o es que mi hijo va a ir para México, ¿qué me recomiendas? Sí. Y se vayan a Estrella Roja. Mis hijos están estudiando en la Ciudad de México y me dicen, oye, ¿cómo nos vamos? Vete a Estrella Roja y les encanta. ¿Tus hijos se van? Sí, se acaban de ir. Mañana mi hija Mariana se va a México, el fin de semana se va en camión, se va en Estrella Roja. Nada más que yo te cuento, pues se va con la competencia, que no se va. No, se va, se va en Estrella Roja. Es cierto, es mi papel molestarla, ya ustedes lo saben. Por eso no lo quieren en redes a mi hermano. Venga, hater, venga, venga, aquí lo estoy esperando ya. Tú no eres así con tu hermana, ¿verdad? No, más o menos igual, así tiene que ser, ¿no? Bueno, así tiene que ser, más bien ella conmigo, pero es que él se luce ahorita, porque no puede ver lo que pasa detrás de cámaras. Una vez me desmayó con un sartén. No es cierto. Nada más, querido auditorio, se los tengo que decir, una vez mi hermana me desmayó con un sartén. Pero es que venía de una fiesta. Venía, venía de un cervantino con Lalo. Con Lalo, llegaban del cervantino Lalo. Se lo dio completamente cultural. Sí, exactamente, una visita cultural. A ver, ¿cómo sería Puebla en 1962? Pues estábamos hablando de que celebrábamos, 100 años de la batalla, de la batalla heroica, que seguiremos celebrando seguramente, los poblanos y los mexicanos de 1862, el 5 de mayo. Y teníamos ya varios acontecimientos importantes, para conmemorarlo, teníamos la inauguración, la creación de la Plaza Cívica de los Fuertes, que ahora también la conocemos, y todo el mundo la ve comúnmente, pero pues entonces fue un gran acontecimiento. Además de que se fortalecía Puebla en su vocación, digamos, de integración con la propia sociedad, con un club de convivencia, deporte, etcétera, que estaba en el camino a Valsequillo y Launcesur, y que es ahora muy conocido, también el club Alfa 2. Claro. De don William Jenkins, además. ¿Fue en ese año? Ahí se abrió el Alfa 2. Pero el Alfa 1 ya tenía, yo creo que sus años. Unos cuantos añitos. Ahí junto al Oriente. También en esas fechas, es cuando empieza a operar un hospital institucional, o digamos, al menos las bases fundacionales, de lo que ahora conocemos como el Hospital Betania. Así es, de la Fundación Tamariz Oropesa. Era un hospital de beneficencia privada, y como decíamos, en ese año es tan importante, y viene al caso con nuestro tema de hoy, Lalo, porque se inaugura la autopista México-Puebla, y Estrella Roja adquiere entonces una muy moderna flotilla, para poder viajar y dar unos servicios en esta nueva autopista. Sin embargo, todavía eran comparadas, como decía mi padre, pero yo creo que sí le cambia la perspectiva a Estrella Roja, la inauguración de una autopista. Pues desde luego. Era un punto de inflexión, ¿no? Imagínate. Completamente, pues de hacer tres horas, y bueno, porque las curvas y todo, la carácter federal es preciosa, pero la autopista, pues la hace, se acerca a la Ciudad de México, no había el tráfico, desde luego que hay el día de hoy, y acerca mucho más las dos ciudades, y lo que te decía, esa autopista, recuerdo, hay una foto ahí en las oficinas de Estrella Roja, que la inauguración la hace el presidente López Mateo, y se le entrega, en ese entonces, mi abuelo era presidente municipal de Puebla, y ahí la foto está padrísima, porque sale el presidente López Mateos, así, felicitando a mi abuelo, como presidente municipal, y bueno, desde luego como accionista de Estrella Roja, y ya trae su cigarro, ¿no? Ahí este, López Mateos, una foto padrísima, con la eterna elegancia del cigarro en mano, ¿no? Sí, 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 otras épocas, ¿no? Sí, Interesante. No, interesante también que empresarios, bueno, que incursionaron también en la política, como es el caso de don Eduardo, también se hayan arriesgado, como dice Guillermo, a crear empresas, a lo mejor, simplemente, y yo creo que eso es algo que podemos rescatar hoy, que es en esta Puebla, que ya hablaremos, que va para cumplir 500 años, simplemente por hacer una mejor Puebla, ¿no? ¿No crees? Claro, no, a ver, este, pues más que una empresa y tal, creo que los que, los que, los que trabajamos en Estérea Roja, los socios, este, todos los que, los colaboradores, hay un tema muy, este, muy, muy, muy marcado, y sale en todas las encuestas de clima laboral, en las pláticas, de orgullo, hay un orgullo muy, muy grande, y precisamente por lo que estás diciendo, hay un orgullo de, de, de lo que es, este, el tema de conectar estas dos ciudades, ¿no? Que tienen tanta, tanta, tanta relación. Siempre, desde siempre. Y no solamente es transportar personas, ¿no? Porque lo que, lo que, y el orgullo viene porque transportamos sueños. Claro. De, oye, voy a una entrevista, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Voy a, a darle anillo a mi, a mi, a mi novia. Voy a ver a mi familia. Voy a un concierto. Voy a, voy, este, voy a estudiar, voy a, a viajar a otro, a conectar, este, un vuelo a otro lugar. No sé, entonces, hay, hay muchas emociones en todo este, en todo este proceso. Entonces, este, decía mi abuelo algo bien, bien interesante ahorita que estamos hablando de él. Este, decía, es que en esta empresa, los que, los que participamos y nos gusta, nos, se nos, nos empieza a correr en lugar de sangre diésel en, en las venas, ¿no? Me imagino. Entonces, sí, sí, es un tema muy, muy, muy especial para los que estamos ahí metidos. Y de identidad, claro. Sí. Y fíjate, Guillermo, que ahorita que está hablando Lalo de esto, esto no lo puse en el guión porque me acabo de acordar, pero mi mamá y mi padre fueron novios seis años y mi padre un tiempo, todavía antes de casarse, trabajaba allá en Ciudad de México. Así es. Y siendo novios, mi mamá lo acompañaba a tomar su autobús Estrella Roja para irse a trabajar a Ciudad de México y regresaba a los viernes. Entonces, como dices, son historias, ¿no? Yo también le hice así mucho tiempo. ¿Sí? Al principio de mi vida profesional, después, poquito antes de graduarme, por ahí en 1990, más o menos, no, noventa y... O noventa, noventa salíse del oriente. noventa y cuatro. te has de ver como noventa y cuatro. En noventa y cuatro me tocó precisamente esa dinámica de ir a trabajar a la Ciudad de México y me iba en el camión de la madrugada igual, me iba en el de las cinco de la mañana. Y recuerdo que también, pero ya más hacia la niñez, en esa inauguración de la autopista, que evidentemente no nos tocó en 1962, pero sí nos tocó en los setentas, cuando todavía era, si tú te acuerdas, Luceida, separada por setos. O sea, que eran los carriles de ida y los carriles de vuelta separados por unos setitos. Sí, me acuerdo de eso. Y que también eso fue un factor de seguridad, porque pues había muchos accidentes de los que se pasaban, se volaban los setos y siempre chocaban de frente. Y otro punto de inflexión para la carretera, para la autopista México-Puebla, fue cuando le pusieron este muro divisorio ya de concreto, por ahí de los ochentas. O sea, fue hasta principios de los ochentas. Eso de los setos me dejó perfecto. Sí. Sí. Peligrosísimo, ¿no? Cómo no. Muy peligroso. Peligrosísimo. Sí, hubo historias feas. Y yo creo que también para estos 1980, la empresa empieza a crecer en oportunidades ya con visión de negocios. Y entonces abren ya como que rutas al aeropuerto. Se inaugura la Capu en 1986 en Puebla, que también fue un punto de inflexión. Es que los poblanos, perdón que te interrumpa, Lucet, siempre hemos sido muy sensacionalistas de este tipo de cambios. O sea, se inaugura la autopista, se inaugura la terminal camionera. La Capu, ¿no? La Capu, qué bárbaro. Era así. Y tuvieras o no tuvieras que ver, pero ibas a la Capu. Oye. Ibas creo que hasta a pasear. Oye, pero aparte se inaugura la Capu y ya te podías ir al aeropuerto directo en Estrella Roja. Sí, 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 sí. Eso fue algo, fue, es padrísimo esa historia, ¿no? Porque hoy en día vamos a los aeropuertos de México y pues llegan, hay muchos autobuses y conexión y conectividad en todos los aeropuertos de diferentes maneras de coches y mucho en autobús. Pero sí, Estrella Roja fue visionario. Claro. En aquel entonces para, para ese servicio, ¿no? Este, y cuando empezó solamente se podía dejar a las, a las personas. No se podía, no se podía recoger, ¿no? Y, y bueno, como, como les mencionaba, éramos una empresa de, de segunda clase. Entonces. No nos decías por qué. Te interrumpió Lusaida. No, no es cierto, yo no lo interrumpí, lo interrumpió. La concesión que teníamos era de segunda clase. Este, ahorita que vivíamos en el 91 les platico lo que sucedió, pero el, la, ¿cómo se llama? El, el, la aventura de llegar al aeropuerto, se hacen autobús de segunda clase y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Entonces me cuentan, ahí le tocó a mi tío Sergio, a Gonzalo y a Luis Escudero poner, poner este, poner este, televisiones con, hay con, con cinturones, televisiones ahí de la, de las tiendas y ahí me innovaron, ahí poniendo, poniendo televisiones como para que se iban más, como de primera clase. Ah, los autobuses. Ya quiero llegar a esa parte porque yo me acuerdo perfectamente cuando se da un salto cuántico y eso ya te tocó absolutamente a ti, me imagino, digo ya, este, ya seguramente como estudiante, como también me tocó a mí, cuando se moderniza toda la flotilla y empieza el servicio como tipo plus, no? El servicio de, de, de lujo. Sí. Y queda calidad en el servicio totalmente. No, bueno, pero era una cosa, o sea, tú ya esperabas irte a México en tu camión estrella roja plus, porque tenías tele y te ibas viendo una película. Te ibas viendo una película. Sí, era como de ciencia ficción. Decías que es esto, pero bueno, ya llegaremos a ir. Bueno, sí, 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 No, y tú, tú me decías ayer por teléfono que tú empezaste a trabajar activamente en la empresa, más o menos por el 2000, no? Entré en el 99. Ah, ok. Y a partir de ahí yo creo que se da esta etapa de calidad en el servicio. Yo creo que siempre y todo este tema en qué año vamos para que no me. No, pero tú, tú sientas libre, tú desde donde te acuerdes. Es que por aquí, de aquí ya, ahora sí, Ahora sí, ya sabes. Mejor hacerlo más fácil. Antes del 70, antes del 70, como que lo que me, lo que me platican y todo, no? Es el contexto histórico. Y además, a ver, les quiero contar algo que también es muy padre, no? Este yo soy tercera generación. Sí, sí, claro. Entonces, este si vemos esto, es complicado de pronto que las empresas, dicen que un llegar a la tercera generación, creo que un porcentaje muy, muy, muy bajo, no llegan. Entonces también es un orgullo. Un orgullo, claro. Y fíjate, yo hoy precisamente en la junta que vengo, ya estamos viendo los siguientes personas que van a venir de la cuarta generación, Entonces estamos en un scouting de cuáles son los, este, los chavos que pueden tener talento, no? Y vamos a empezar un programa de, de que se me parece muy mujer de preparación, claro, porque esto de la empresa tiene que seguir, no? Este yo entré en el 99, pues eventualmente mi ciclo terminará, pero la empresa tiene que seguir. Claro, Entonces es algo muy padre, no? También. Oye, pero, pero cuéntanos desde dónde te toca a ti más o menos? O sea, ya tú eras también seguramente uno de estos chavos que, que le vieron talento para poder seguir la tradición familiar. Después, al final del día, creo que sí me vieron, me vieron algo, no? Nos hubieran visto en el, nos hubieran visto en el oriente, teníamos un chorro de talento. Yo creo que tu papá no los vio en el Cervantino. Gracias a Dios por inquietos, no? Esa parte, pues a lo mejor no, este, pues no lo ve, pero pues sí, ser inquieto, pues también algo vieron, Ayuda, ayuda. Este no, a ver el tema, ahorita lo que dices del tema de la, de, de cuando Estrella Roja empieza a tomar una dinámica diferente, es como decía, en el periodo de, de, de Salinas, este, dejan de ser concesiones y se vuelven permisos. Entonces cumpliendo ciertos requisitos, bueno, cualquier empresa podía dar cualquier servicio de primera clase, lujo. Por ahí 89, 90 más o menos. En el 91 fue exactamente, exactamente en el 91. Entonces ahí es donde, donde hacen los que estaban gestionando ese, 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 este en aquel momento, era mi tío Sergio, era Gonzalo y, y Luis Escudero. Este, hacen todo este tema de Pullman, que era el primera clase, Pullman Plus, que es el de lujo. El aeropuerto, pues ya se hace, va teniendo una, una evolución mucho mayor. Y el aeropuerto, digo, no, no cabe decirlo, pero en el 88 fue la primera corrida del aeropuerto. Y luego ya, ya, ya después, ya podía Estrella Roja sacar el pasaje del aeropuerto hacia, hacia Puebla. Llevar y traer. Llevar y traer. Qué conveniente. Y fuéramos la primera empresa de México para en hacer eso, ¿no? Entonces, y ahorita, pues ya es algo que cotidiano y hay muchas empresas que, que lo hacen, pero sí fuimos pioneros en ese sentido, ¿no? Este, cuando, pero en ese entonces todavía seguía siendo el mismo esquema de, de flotilla. Es decir, cada, cada socio tenía sus autobuses. Ok. Este, entonces, sí, 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 no era, no era, aunque era una sociedad, funcionaba la sociedad, pero cada socio, cada familia, porque ya no eran los fundadores, ¿no? Ya no eran, eran, ya eran familias, este, tenían sus autobuses, ¿no? Entonces, me acuerdo que de chico decían de repente, ese, el autobús 74, ese es tuyo y el 75 de tu hermana, ¿no? Por decirte algo, Así era. Ok. Y este, en el 98, este, se acaba ese, ese, ese modelo y se, y se crea una sociedad tal cual, donde en lugar de autobuses, es, es una sociedad por, sí, claro, porcentajes, ¿no? Una empresa. Porcentaje accionario. Exactamente. Yo creo que eso ayudó mucho también, porque, este, es un ejemplo, si nosotros estábamos en, por decir algo, somos los socios, tenemos autobuses, los tres, en una empresa y hay necesidad, es, es uno de varios ejemplos, ¿no? Hay necesidad de meter, este, cuatro unidades, tú pones una, tú pones otra, yo pongo otra, y la otra, ¿quién la pone? No, pues entonces, este, empieza a haber un poco de inequidades, ¿no? Y luego, a ver, bueno, vamos a poner, que decimos, bueno, vamos a invitar a alguien más para que, para que ponga la cuarta, ¿no? Por decirte algo, este, o, o nos la rifamos y tienes. Y alguien pone dos. Exactamente. Le pones un poquito más. Esa es una. Y la otra es, oye, espérame, los horarios, ¿cuáles son los buenos? Los que van más llenos, ¿no? Pues de las cinco en la mañana, de las cinco y media, de las seis. El de las once va más vacío. No, espérame, yo quiero de las cinco y de las seis, no, espérame. No, pues le toca. Sí, no, muy complicado. Entonces, exactamente, entonces, no competencia, pero hay un tema que, sí, se complica. Y en el 98, fue, desde luego, lo empezaron a idear muchos años antes, se crea ya una sociedad, y este, y el foco es completamente hacer el cliente, ¿no? Ya no, ya no, ya no verlo de que si me tocan las mejores corridas a ti o a mí. Y, y ahí, ahí, ahí creo que hay una, una, una forma, este, de manejar el negocio que ayudó muchísimo a que, a que trascendiera, ¿no? Que ha trascendido precisamente por esos parámetros de calidad empresarial que les han puesto, que ustedes mismos les han impreso. Pero, pero fíjate que eso, ese tema fue, y se lo reconozco más a los de la segunda generación, porque es un tema también de hacer un lado como que ego y tal, y ver mucho hacia, hacia el negocio y hacia el cliente, y cómo, y cómo haces realmente un, una sociedad que todos, que todos participen de alguna manera, ¿no? Y una visión a futuro, porque no todos lo hacían. Exactamente. Fuimos también de las primeras empresas en México en hacer una, una S.A. este, de, 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 de esta manera, ¿no? ¿Cuál es tu primer recuerdo dentro de la empresa? O sea, ya, ya como activo participante, como, este, empresario participante, digamos, y directivo de la propia empresa. Este, mira, una, algo que me llamó la atención, eh, a ver, primero, mi papá, por ejemplo, él nunca estuvo participando directamente en la organización, era mi tío Sergio, el que, dentro de mi familia, de, este, que, que participaba, y, este, y, entonces, yo no, no como que, sabía que teníamos, este, participación en Estrella Roja, pero, yo me imaginaba más, mi papá siempre estuvo más en el tema textil, ajá, yo, yo me veía como alguien que, eventualmente, iba a estar en lo textil, ¿no? Este, pero bueno, antes de eso, estudié, sí, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, y estuve trabajando ahí, y, y, bueno, me estuvo gustando, y de repente me habló a mi papá y me dice, oye, qué óbule, te vas a venir o te vas a quedar allá, y, este, le dije, oye, yo estaba haciendo, estaba empezando a hacer carrera, ¿no? Hice tres años ahí trabajando, y dije, pero, entonces dije, espérame, no, pues mejor voy a Puebla de una vez, yo pensando que iba a ser como, este, como textilero, ¿no? Llego a Puebla, y me dice mi papá, oye, empecé a trabajar con él, y me dice, oye, la costa de la fregada, yo, entonces, ¿para qué es que me regrese? Gracias. Me hubieras dicho, me hubieras dicho y ni vengo. ¿Qué año es eso? Eso fue en el 98. Sí, 90 es tardíos. 90 es tardíos, correcto. Este, ya empezaba el tema textil, ahí un poco, bueno, había quejas y tal, y ahí me hablan, contestaron tu pregunta, me habla por teléfono Luis Escudero, y me dice, oye, Lalo, este, vemos que tienes, este, un, un, este, currículum financiero, y tenemos ahorita una, una, una oportunidad en ese, en esa área, ¿no? Entonces, este, me invitaron a desayunar, estaba, y fue mi tío Sergio, Luis Escudero, el que me habló, y Gonzalo. Este, y estábamos desayunando los cuatro, y me acuerdo que en la entrevista empezaron a platicar, y me llamó mucho la atención ahorita con la que me preguntas es, ¿cómo se llevaban? Y se empezaron, se empezaban a reír, y empezaron a la reestad roja, y vi que, oye, espérame, hay una relación muy, muy cordial, ¿no? Este, y empezaron a platicar anécdotas, y dije, oye, qué buena onda, me, me, me gustó, ¿no? Y ahí le dije a mi papá, yo creo que, yo creo que sí va a ser, este camionero. Le dieron tus llaves, y órale, al camión, no, pues que increíble. Y entré en la parte de tesorería del grupo, ¿no? Ahí empezaste. Ahí empecé. Y ahí empezaste a escalar dentro de la propia empresa. Así es. Qué maravilla. Pues yo creo que es que hoy podemos decir que Estrella Roja, yo creo que se consolida con, como una empresa, como decíamos al principio, que es insignia de Puebla, y, a ver, porque ahora, y tú nos, nos corriges, ya incluye. Porque él nos los cuente. El sector turístico, ¿no? ¿Cuál es la diversificación que han hecho para, para ampliar esta oferta que tienen como? Porque ya hacen tours, ya van a muchos lados específicos. Sí. Sí. Ha sido una historia bien padre. Ha pasado, digo, Estrella Roja, México, Puebla, siempre, ¿no? Como decía una persona, alguna vez hicimos un servicio con Volaris, hacíamos la parte terrestre en Toluca, no sé si se acuerdan que había un servicio de autobús, en Santa Fe, que te llevaba a Toluca en autobús. también. Ese lo operábamos nosotros, ¿no? Y luego también, aquí en Puebla le hicimos algo, ven con Volaris. En fin, pero lo que te quiero decir que, que me, que se me quedó muy grabado, dice este guate Enrique Beltranena, que es el director de Volaris. Dije, oigan, ustedes tienen segmentado como nunca había visto un servicio. O sea, nada más les falta ir a México de reversa, porque tienen el servicio intermedio, el que va parando, ¿no? A lo largo de la carretera, el directo económico, el primera clase, el lujo y el aeropuerto. O sea, en un solo destino, cinco servicios diferentes, ¿no? En un avión, lo máximo que hay son doce primeras, o tres, ¿no? Primera clase, business y tal, ¿no? En los aviones muy grandes, ¿no? Pero Volaris además tiene una clase, por decir algo. Entonces, este, pues sí, la México-Puebla ya la teníamos como que muy, bueno, pues ya haciéndolo mucho. Exactamente. Entonces, hay este, en, digo, siempre hay este tema de Estrella Roja, inclusive desde que empezó con 20 unidades, como decían, a lo que fue haciendo, siempre hemos tenido ese, ese, ese tema, ese ADN de emprender y de innovar y buscar a ver dónde más hay oportunidades, ¿no? Entonces, este, pues, abrimos, digo, es que ha sido una historia muy grande. Y eso ya te tocó a ti, ¿no? Ya son aportaciones tuyas de esta nueva generación. No, a ver, pero también, desde luego, la segunda generación hizo un gran papel. O sea, yo creo que cada generación ha hecho cosas. Sentó las bases. Sentó muchas bases, hizo muchas cosas. Por ejemplo, este, en, en, en ese tiempo hicieron también el servicio de la Volkswagen, se hacía. Este, de todo el servicio de personal, la Volkswagen. Para personal. Para personal. Este, luego se dejó de hacer y ahora lo acabamos de retomar hace, arrancamos en este año otra vez. Entonces, llegó otra empresa, este, no poblana de México, lo dio durante mucho tiempo. Y nosotros, una licitación y la ganamos y empezamos a hacer otra vez, este, cómo se llama el servicio después de 20 años. Pero ya tienen también una diversificación anclada en el, en turismo, ¿no? Sí, 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 sí. Las excursiones famosas. Sí, a ver, este, más o menos. Sí, slacks, africana. sí, eso también es. Sí, a ver, este, es que el, el empresa ha sido evolucionando de una, una manera importante. Entonces, la parte de México, Puebla, que es lo que ahorita les decía que falta nada más en reversa. En reversa. Eso, lo seguimos teniendo y este, bueno, también abrimos un servicio que se llama IBUS. Sí, que es muy ejecutivo. Exactamente. Y ese, ese fue. ¿En qué se diferencia? Sí, a ver, es, es un, es un servicio que, que va enfocado a gente que no, que quiere ir a México, pero no necesariamente quiere las centrales, porque sus destinos. Plasantara, Santa Fe, ¿no? Exactamente. Entonces, este, vimos esa parte y es, es gente que justamente lo de seguridad dice, oye, no quiero llevar mi coche porque a lo mejor me da, me da este. No, no, es un, es un suplísimo manejar. Cuatro horas llegar a la Ciudad de México. Exactamente. O vas a la vista. El tema del baño, el tema de la vista también funciona muy bien. Gente que va de trabajo. Entonces, ese, 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 ese servicio también, ese, ese sí lo, lo, me tocó hacerlo con, con el grupo de, de, ¿cómo se llama? De, de personas ya que. O sea, el e-bus es creación tuya. ¿Mandé? El e-bus es creación tuya. Bueno, en esta, la aportación en esta, en esta etapa, ¿no? Casi nada. Este, en el 2010 empezamos a ver, dije, bueno, a ver, dijimos, ahí entra, se, se incorpora Rodrigo Escudero, también, este, que somos los únicos dos familiares que ahorita estamos en el tema de la operación. Ok. Este, también se ha, se ha, se ha profesionalizado mucho la empresa. Entonces, nada más estamos Rodrigo y yo y desde el 2010 dijimos, bueno, a ver qué más se puede hacer, ¿no? Este, teníamos renta de autobuses, desde luego para excursiones. Y, bueno, hemos hecho muchas pruebas como este espíritu emprendedor, pruebas positivas que nos ha ido bien, otras que no. Este, habíamos tenido, no quiero decir fracasos, hemos tenido muchos aprendizajes. No, claro. claro. Entonces, pero hoy en día, o sea, y les puedo platicar mucho porque es bien padre todo lo que, lo que hemos hecho y lo que nos ha funcionado. Platícanos, ya que te di tanta lata para que vinieras, platícanos, por favor. no estoy dando lata, lo dudo. A ver, les voy a platicar ahorita lo que tenemos, más o menos, y ahorita les platico a lo mejor algunos aciertos y unos, este, claro, unos desaciertos, pero más que desaciertos, les quiero llamar aprendizajes, ¿no? Áreas, ¿no? Este, la primera es la México-Puebla, que son los mismos servicios que les decía más ebus. Este, otra área es transporte de personal. Ok. Y es transporte personal a empresas, a gobierno y a universidades. Entonces, hoy en día estamos, este, estamos transportando, estamos, ya llevamos un tiempo haciendo el, el transporte de, de, ¿cómo se llama? De la UPAE, de la, de la UAP, perdón. O sea, el Lobo Transporte. ¿El Lobo Transporte? No, el STU. Ah, ok. Ese lo operamos desde hace algunos años, estamos, acabamos de entrar con la, con la Volkswagen, le hacemos también servicio a otras empresas como Faurécil, muchas de autopartes, este, y es, también hacemos, con el gobierno también le hacemos algo, algo de, de, de transporte también a la, por ejemplo, estamos moviendo en el interior del estado a los maestros. Entonces, este, también movemos un montonal de, de, de maestros, este, que van a dar clases al interior de, 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 del estado de Puebla. Más o menos, diario movemos en el transporte de, de personas, de personal, perdón, unas como 20 mil personas, 25 mil personas al día, que van a sus trabajos, o que van a, 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 cómo se llama, a, a, a estudiar o, o así, y, y tenemos ahí un nicho que, que estamos ahí desarrollando hacia, hacia allá. La tercera área que hemos, creo que es lo que más hemos crecido, y eso, hemos crecido mucho, pero no en Puebla. Bueno, si en Puebla, aunque las oficinas están en Tepozotlán, es un área de, de carga, de mercancías. Entonces, eso lo empezamos en el 2010, y digo que hemos tenido errores y aciertos, empezamos a hacer ese, ese servicio, este, con Walmart. Empezamos a tener camiones, este, trailers. O sea, para, para surtir a los, para mover de los edis, a los, a los, a las, este, a las tiendas de Walmart, y hemos tenido evolución bien interesante. Este, empezamos en Villahermosa, y ahorita prácticamente tenemos, este, trailers y transporte de carga en toda la República. Que dadas las circunstancias actuales de seguridad, es ya un, una actividad de altísimo riesgo. Sí, sí. Estamos moviendo, este, tenemos, o sea, lo que, la decisión que tuvimos, que tomamos fue, vamos a hacer carga, pero carga especializada, ¿no? Este, basándonos en, en los valores que tenemos de seguridad, y servicio al cliente, dijimos, vamos a escoger, este, clientes que estén dispuestos a un, a un buen servicio, este, a lo mejor un poco más complicado, y este. Una logística más complicada. Es correcto, es un tema de logística, y, y, y nos metimos a transporte especializado, hacemos transporte refrigerado, hacemos también transporte combustibles, este, y apenas entramos en el negocio este de mover coches, entonces tenemos madrinas, madrina, ajá. Sí, eso lo arrancamos en negocio hace como cuatro meses. Guau. Sí, en sociedad, con Grupo Excelencia. Ah, con los señores Contreras. Don Rubén Contreras. Don Rubén Contreras. Esa es una cosa también padrísima, entonces, bueno, perdón, es que, no, quiero organizarlo bien, entonces tenemos el tema de México-Puebla, luego el tema de transporte de persona, de personal, luego el tema de mercancías, y ese tema en particular sí me gustaría recalcarlo, ¿no? Porque luego, hablando de Puebla, ¿no? Luego decimos, no, es que muchas veces, ¿no? En comidas y así, es que los de Monterrey, la gente de Monterrey se une y hace empresas, y aquí en Puebla no. Yo me volteo y digo, espérame, pues nosotros somos, somos, al final, somos cuatro familias, que estamos en este grupo de accionistas, somos 49 accionistas o 50, y funcionamos bien, o sea, funcionamos de una forma, y seguimos haciendo, pues emprendiendo negocios, y vamos de la mano, y por ejemplo, ya está este nuevo negocio que hicimos con don Rubén Contreras, bueno, lo hicimos más bien con los hijos, con Rubén y con Mauricio, fue un tema también de, oye, ustedes tienen esto, nosotros tenemos el transporte, tal, y nos asociamos, y está, es una aventura súper padre, que estamos, estamos llevando a cabo, ¿no? Y además, Lalo, me comentabas que tú también emprendiste el, esta, esta nuevo sector de, delivery. Es delivery. Ah, ese es delivery. Ese es delivery, mercancía se llama deliver. Ok. Deliver, de repente, aquí en Puebla de repente pasan, pero estamos en el Pacífico, estamos en Chihuahua, este, tenemos otra base, en la Ciudad de México, en la salida de la Ciudad de México, en Tepozuclán, tenemos una base ahí importante, pero sí, básicamente estamos en toda la república. ¿Y es como paquetería? No, es paquetería, tenemos una paquetería, pero la paquetería como tal, la, la enfocamos a lo que es México, Puebla. Ok. Y, porque, digo, pocas empresas tienen la frecuencia que nosotros tenemos. Y aquí nos sacó de un apuro el tener que mandar algo de emergencia a México. Exacto. Y lo mandabas a través de una estrella roja, es maravilloso. Tenemos salidas entre Puebla y México, entre todos los servicios estos de que hablo, que hasta de reversa, tenemos salidas cada, cada siete, ocho minutos. Sí, yo creo que menos. Oye. Y en algunos horarios hasta cinco minutos, ¿no? parece que están una empresa que como así, como así se ve en plena expansión. Y ya que estamos en el, en el borde del tiempo para entrar en las conclusiones. Sí, verdad que no. Se va volando. El termo siempre tiene prisa, no hay que hacerle caso. no hay que seguirla. Ordenadito. Te quiero decir algo bien padre, perdón, es que ahorita que me estás platicando, de pronto me dicen, oye, tú como, o sea, y ahorita estamos, ya estamos viendo a la siguiente generación que entre. Es que la pregunta era precisamente qué sigue para Estrella Roja. Mira, yo te voy a decir cómo, cómo, cómo la, la, la percibo. Este, una empresa de movilidad, movemos lo importante en tu vida. Así es. Sigue siendo ese. Eso es, eso es realmente, ¿no? Nuestro, nuestro propósito. Este, ¿cómo lo veo? Una empresa que nació, con toda historia tan padre que están, que están hablando de la voz de tu papá, que empezó así y acabándose una empresa de movilidad, eh, donde, pues a lo mejor un porcentaje más pequeño fue lo que fue la México Puebla. Diversificada completamente. Y mucho en tema de logística, aprovechando desde luego todo el tema que hay de nearshoring, todo lo que está sucediendo. Este, pero eso luego la gente, digo, no lo sabe. Y, y bueno, aprovecho aquí el comercial, ¿no? Porque, digo, pero por eso estás acá. Eso lo hacemos. Tienes un buen auditorio, venga. Sí, de pronto, de pronto eso como que hay, hay gente que piensa que no me está de rojo el aeropuerto, ¿no? Sí, claro. Que bueno, que es padrísimo, nos encanta lo que lo que se hizo con el servicio aeropuerto, ¿no? Pero este creo que con cómo lo veo una empresa de movilidad y logística siendo este desarrollados en servicios especializados, no es haciendo transporte personal y una parte en lo que es este la México Puebla o en transporte foráneo, no? Y siempre grabar un área de tecnologías, de seguridad, calidad, servicio, que bárbaro. Para hacer todo eso, desde luego no tienes que apalancarte de tecnología, tecnología de gente, de gente con talento, con gente que con gente que comparta esta esta visión, esta 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 este sentido de servicio, este sentido también de emprender, de no achicarse. Con alianzas estratégicas importantes. Completamente también. Ir actualizándote además siempre. Sí. Y bueno, hay una pregunta, yo no sé, bueno, tu padre tuvo que ver también con el equipo Puebla, ¿siguen siendo el transporte oficial del Puebla? Los poblanos nos gusta la mala vida y nos gusta que nos maltraten, entonces le iremos al Puebla de la Franja eternamente. Claro, claro. Ya estamos. El transporte oficial del Puebla. Somos el transporte del Puebla, sí, sí. Y todavía nos va a tocar verlo campeón, vas a ver. Seguramente algún día, sí, otra vez después. Espero que no nos pases como el Atlas de 55 años, porque ya creo que no. Quién sabe cómo lo vamos a ver. También estamos moviendo a los pericos. Sí. Porque hay un tema de identidad, lo que decías, hay un tema de identidad que de pronto dices, oye, espérame, si somos poblanos, hay que también apoyar el tema del deporte, ¿no? Y también estamos por mover al equipo de básquetbol de la UAP. Al nuevo equipo. Al nuevo equipo de básquetbol de la UAP. Que ya empezó a jalar, ya empezó. Sí, supercampeones, sí, sí, ya empezó a tener su público. O sea, pues prácticamente Lalo están por todos lados. Más o menos. Y parece mentira que esta Puebla, en poquitos años, en siete, un poco menos, va a cumplir 500 años. Entonces, la verdad, tener empresas como ustedes y tenerte aquí sentado, de verdad, para nosotros es un privilegio. De verdad. El privilegio es mío. Gracias. ¿Cuál es tu deseo, Lalo? Sí. Para, tuyo, Eduardo Cue, Pandal, para esta Puebla, que tanto ha dado Estrella Roja, pero que ustedes también le han dado mucho. ¿Cuál es tu deseo de cumpleaños 500 para Puebla? Mi deseo, pues, a ver, Puebla creo que tiene una vocación enorme, tiene un potencial gigantesco. Yo soy un fiel creyente de todo el potencial que tiene Puebla, en verdad. Este, pues, que siga, bueno, que haya mucho, que haya más emprendedurismo, que haya, este, gente que le apueste a, a hacer alianzas, a hacer negocios, a no, a no comparárnoslo, verdad, con otros, con otros lugares. Creo que hay un potencial, hay muchísimas universidades, hay, hay, hay talento, ¿no? Creo que Puebla, mi deseo es, pues, que dé más, ¿no? Creo que tiene mucho, mucho que dar todavía, ¿no? Y seguramente lo vamos a celebrar con empresas como tú. Y luego, por ejemplo, luego dicen, no, este, tema de inseguridad y tal, no, es que yo me voy a ir a tal lugar, y pues, yo me voy a ir a dónde, yo, 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 que quedo y aquí estoy, y eso es bien importante, porque yo creo que malas rachas ha tenido el país siempre, pero también ha tenido gente buena y trabajadora como ustedes. Oye, y las oportunidades, platicaba el otro día, tuve, tuve una reunión, este, y todo el mundo, digo, éramos un grupo de empresarios, éramos como 30, ¿no? Este, nos, nos invitaron del Banco de México, y yo pensé que era una conferencia, pero no, llegó una persona del Banco de México y nos preguntaba, oye, ¿tú qué opinas? O sea, tú qué, tú qué, o sea, en lugar de una plática, nosotros fuimos los que hablamos y dimos nuestra opinión, y de pronto empecé a escuchar los comentarios y los escuché un poco negativos, ¿no? Tendemos, tendemos a contagiarnos. Y luego dije, bueno, dije, bueno, a ver, el tema de inseguridad sí está complicado, hemos tenido esto, hemos tenido el otro, tal, dije, pero les digo algo, los mejores momentos de México los tenemos enfrente a nosotros, y las oportunidades están ahí. Y dependen de nosotros también un poco, Exactamente, yo creo que los tiempos van cambiando, y pues hay que adaptarnos a ellos, y las oportunidades ahí están. Hablábamos de inseguridad, Guillermo, pues pregúntele a Maximiliano de Habsburgo, cómo le fue en los caminos de México. En los caminos de México. Entonces no es nada nuevo. Con los plateados. Pero hemos salido, yo creo que hemos salido adelante, ¿no, Lalo? Y vamos a salir mucho más adelante. Oye, yo celebro, digo, en lo personal, el reencontrar a quien, en mi recuerdo, es todavía ese joven inquieto, adolescente. Echador de relajo en serio, con quien cruzábamos ahí unas copas en el Cervantino, en que cantábamos y callejoneábamos. Ahora ha convertido a uno de los grandes aportadores empresariales de Puebla. La verdad es que creo que mucho hay que agradecerle al empresario, y creo que hay veces que desafortunadamente por el ambiente de polarización no se valora en su calidad el papel que representa un empresario en la generación de empleos, en la creación de prosperidad, como lo dice por ahí mi patrón, de prosperidad incluyente, que riegue para todos lados, mediante trabajo honesto, mediante dedicación, y todos los sacrificios que hace un empresario en ambientes adversos, sí, pero que con esa mentalidad que tienes, de mentalidad echada hacia adelante, ganadora, optimista, pues vaya, dará para una empresa de muchísimos años, de muchísimas generaciones, y seguramente, pues muchos piensan como tú, Lalo. Y creo que es de resaltar que en Puebla de Nuestros Amores ahora, cuyo núcleo fundamental es hablar de la crónica, pero también el poner a la vista a quienes como tú están haciendo esta nueva Puebla. Muchas gracias, sí, sí, creo que tenemos mucho que dar, y este, en serio, a ver, 80 años, ¿no? Este, que cumplimos el año que entra, no todo fue, digo, cada generación ha tenido sus, sus, este, sus retos, sus riesgos, este, este, gobiernos difíciles, la segunda guerra mundial fue cuando nació Estudia Roja. cuando nacen en un contexto adverso para todo el mundo. Pero pues las oportunidades ahí están, el servicio, ver al cliente, este, qué requieren, qué necesidades, hay y atender esos, esos, esos segmentos, entender bien por dónde y, y, este, y atenderlos realmente, ¿no? Como, como los piden, creo que es, es bien, es, es un reto, ¿no? Este, tener esa percepción, dónde, dónde están esas necesidades, ¿no? Claro. Y atenderlas como empresa de servicio. Y repito, y revalorar el papel de los empresarios, dejando de polarizar en pensar que casi, casi, este, los empresarios malos contra el pueblo noble y bueno, ¿no? Al contrario, ustedes son el complemento ideal, quien les da base a la prosperidad y quienes a fin de cuentas son los que crean el trabajo para todos. Y fíjate, este, pues de alguna forma lo que hacemos, somos parte de la, del generador de la economía. Claro. Hacemos, movemos a estudiantes para que vayan a, a estudiar, este, a la gente que va a su trabajo. Profesionistas. Oye, gente, movemos a gente que, de huejo, cinco, de repente que va a México con sus, este, tlacloyos para venderlos y se regresa, pues ya no, con, con la canasta vacía, pero con sus centavitos ahí. O sea, somos, exactamente, y luego el tema de mover mercancías de un lugar para otro, estás, estás moviendo algo que es alimentar también a las personas, por eso, este, insisto, nuestro propósito, no movemos lo más importante en tu vida. No, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a nombre de pueblo. El sistema circulatorio de gran parte de la economía, también del país ahora se hace a través de esta empresa y a nosotros nos da muchísimo gusto que haya sido parte de este capítulo, que ya, pues vaya, toma un matiz mucho más importante, te digo para mí, por lo personal en conocerte, pero porque también Estrella Roja siempre es todo presente en la vida de todos, no? Y creo que es muy valioso el que hayamos estado con este tema, sin la nostalgia, sin el recuerdo, pero viendo hacia adelante, echados hacia adelante. Muchas gracias por haber participado. Episodio nueve ya de la temporada cuatro que estamos despidiendo. Ya ves? Sí, sí, Oye, no se puso las gracias, se puso padre en la plática. No, vamos a hacer un segundo, vamos a hacer, ya, ya se nos están ocurriendo algunas ideas aquí para la siguiente temporada. Vamos a darle también más participación, porque creo que la crónica a fin de cuentas es eso, no nada más hablar en los añejos de la nostalgia, sino de quienes todavía están presentes y están haciendo esta historia, no? Y qué te parece los años hacemos uno también con los grandes empresarios poblanos, no? Y aquí está sentado junto de nosotros. Gracias. Uno de los grandes actuales empresarios poblanos, que qué bueno que ya no está en el Cervantino y qué bueno que no están en las malas. Hoy son hombres de bien estos dos jóvenes que están aquí conmigo, no? No, pues de verdad. Gracias, Lalo. Gracias a ustedes. Y yo creo que Puebla de nuestros amores les debe mucho. La Puebla de nuestros amores les debe mucho a ustedes. Estrella Roja, a ti, Eduardo Cuepandal, también por esa visión, por ese empuje hacia el futuro. Y seguramente vamos a estar muy pronto festejando 500 años con Estrella Roja. Y despedir. Felices de la vida. Despediramos el programa dándole nuevamente las gracias a nuestros patrocinadores, a la UAP, a Café Don Justo, a Colección Toyan Choloyan, a Residencias Estudiantiles Camet, Siete Jaguars Sombreros de Autor, La Nueva España de Puebla, Profética, Casa de la Lectura, Introspecta, Centro de Aprendizaje Creativo, El Mural de los Poblanos, Ojo Estudio y HB Estudio, pero ahora también especialmente darle las gracias como tal a Estrella Roja. Y no dejen de seguirnos en todas nuestras redes, en YouTube, en Spotify. Ya tenemos muchos seguidores por ahí. Nos da mucho gusto que vamos creciendo prácticamente semana por semana. Casi nueve mil en YouTube. Sí, ya son algo, ya hacen. Algo suma. Ya. Mil quinientos vistas por episodio más o menos. Tenemos más que muchos diputados y senadores. Y entonces, con esto nos despedimos y les dejamos, por supuesto, los enlaces en los comentarios. Escúchenos, suscríbanse, síganos, sigan aquí a los grandes empresarios como Lalo. Y les parece que escuchamos a Urbano de Loya como despedía el programa. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias, Luzayda. Gracias. Gracias. Gracias, Lalo. Gracias a todos. El Estrella Roja a su terminal. Estamos en México. Sí, la terminal es en el centro de la ciudad. Sí, a espaldas del Palacio Nacional. Soledad 20. Ahí nos bajamos. Niñas, estoy contento. Llegamos, llegamos a México. Llegamos a México. Llegamos a México. Gracias por ver el video.